hola que tal mis cracks de viralcitos sean bienvenidos a otro vídeo más recuerda comentar y suscribirte como de saber los equipos mexicanos están haciendo una buena actuación esta conca champions solo por un accidente futbolístico que el americano ganó su partido ante el real estelí el día de hoy la prensa tica sigue ardida por la derrota del herediano ante toluca considerándose que ya están eliminados de ese torneo manifestando que seguimos siendo el ridículo en este tipo de torneos y que siempre méxico nos pasean sus equipos si de local toluca nos bailó imagínense en su estadio y con su gente por amigos y más preámbulos escuchamos estos ticos y a su grupo de panelistas que están ardidos y están discutiendo entre ellos de herediano que está eliminado eliminado deben de estar dando falsas expectativas perdió en casa 2 a 1 ante el toluca allá probablemente los choriceros en el infierno en toluca en la bombonera probablemente le vamos a meter tres caminando a la lista de la mesa más caliente con que arranco con el magistrado que tal magistrado que se siente estar eliminado de la cocacá no más empezando eliminado y herediano está eliminado la cocaca estará eliminado el herediano que si está eliminado herediano y no vendan no vendan falsas expectativas herediano está listo ya bueno yo le digo que está eliminado el equipo los heredianos a usted no se ve bien yo soy un periodista imparcial para arrancar perfecto vamos a ir deshojando poco a poco la margarita y ya que hablamos de herediano sólo voy a arrancar con usted porque lo herediano está en la cola de un venado es decir hasta cuando hasta cuando los equipos de costa rica seguirán haciendo este tipo de ridículo este tipo de ridículo sólo porque el resultado es que nos vemos artesanales ante los mexicanos porque vamos a ver en algún momento he escuchado gente pero es que el día no jugó bien es que el día no jugó lo que toluca le dio la gana que jugara el salto hay un error de toluca porque el gol de de iber vegas colas su colazo pero entonces significa que sea superior el otro equipo no pero es que usted sabe que esos equipos vienen acá y ellos saben que tierra visión con el 70% que administra la serie ellos saben que ellos allá en casa son muy fuertes ellos saben que allá en casa echan el equipo titular con su afición que va a llenar el estadio porque llenan el estadio y conocen su cancha y ya le meten más al 100% son complicados como es como lo del estelí o sea el estelí si hizo la hazaña pero el estelí en el azteca se lleva 4 sí 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 pero pero oiga lo que ustedes dicen no es nuevo o sea obviamente vamos al exterior vamos a cerrar en las mejores condiciones del fútbol mexicano y no lo vamos a ver el día no está listo 90 falsas expectativas herediano está listo para la foto como dicen que no hay nada que hacer herediano está eliminado bueno eso es lo que creen ustedes me parece ahora el próximo jueves tráete una bandera de ping y la mano a la micrófona Johnny no es que está eliminado está listo esa es la versión de ustedes pero es que vamos a ver pero pero no va a pelear como se imagina usted a pelear si ayer el toruca paseo en la cancha de morena pero con 10 jugadores y le cambia el sistema como hablando no seamos ilusos hablemos las cosas como son si aquí herediano no le hizo nada a toluca menos allá en el estadio de meses 10 en un estadio de 30 mil aficionados pero independientemente la cantidad que tenga pero las condiciones del fútbol mexicano la intensidad y la definición una o dos que tengan las meten como yo la como yo la